¿Es ese quizá? Sí, ese es, el de la izquierda. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. El general Molina me dio esto para usted. ¿Es usted mismo el Joaquín González que desea afiliarse en el batallón? Sí, señor. ¿Qué edad tiene? 58 años. Reconozca que no es usted lo que se dice un flecha. El general sin duda ignora esta circunstancia. Seguramente. No, señor. La conoce. Pero sabe tan bien que soy fuerte y acostumbrado a luchar. No es posible. He de hablar antes con el general. Le explicaré, señor. Vengo de América, donde marché muy joven, y donde me casé, y tuve dos hijos a los que enseñé a querer a España. Cuando estalló la guerra, se vinieron voluntarios. Y los dos han sabido morir como españoles. Mi vida no puede tener ya otro objeto. Para ellos trabajé y a la patria los di contento. Es mucho pedirle ahora que me acepte lo poco que me queda. Tiene usted razón. Nadie puede negárselo. Hará usted honor a nuestra más brava compañía. Anglada. Filia en su unidad, don Joaquín González, y que todos le rindan el afecto y consideración que la patria le debe. Gracias, mi comandante. Bienvenido, mi viejo amigo. El sargento Torres le acompañará. A sus órdenes. Vaya un tipo. Esto tenía que haberlo presenciado, ese cabiloso de Echevarría.